En este vídeo vamos a estudiar las preparaciones tópicas de aplicación sobre la piel. Veremos la clasificación, la preparación de un tipo de fórmulas que se conoce como pastas y veremos la clasificación de tipos de fórmulas semisólidas. En primer lugar podemos ver una clasificación clásica de formas farmacéuticas de aplicación sobre la piel en la que las clasificamos desde el punto de vista de su densidad. Tendríamos fórmulas líquidas, fórmulas semisólidas y fórmulas sólidas. Dentro de las líquidas podemos distinguir dos tipos. Estarían las que están compuestas por una sola fase, pueden ser o bien soluciones hidrófilas o bien soluciones lipófilas, los sistemas micelares y las microemulsiones. Por otro lado tenemos el grupo de fórmulas líquidas bifásicas que conocemos como emulsiones y pueden ser de tipo OA o de tipo AO. En esta diapositiva vemos un ejemplo del formulario nacional. Es un preparado oficinal, el número 14 y es la loción de calamina. Aquí podemos ver la fórmula patrón para 100 mililitros y tenemos dos principios activos que serían la calamina y el óxido de zinc y tres excipientes, el glicerol, el magma de bentonita y el agua purificada. El glicerol en este caso se utilizaría como humectante o plastificante, es decir, favorece la dispersión de los sólidos dentro del vehículo que en este caso es el agua purificada. Y por otro lado tenemos el magma de bentonita que se utiliza como viscosizante. Es pues una loción viscosa, no demasiado, puesto que sigue siendo líquida, pero de aplicación sobre la piel. Dentro de esta clasificación en el grupo de semisólidas también podemos dividir entre una sola fase y dos fases y además tenemos otro grupo que es el grupo de las pastas que comentaremos posteriormente. Dentro del grupo unifásico podemos distinguir entre pomadas que pueden ser o bien hidrófilas y en este caso estarían formadas por macrogoles o polietilenglicoles de distinto peso molecular y también tenemos las pomadas que son completamente lipófilas. Por otro lado tenemos un tipo de pomadas que son bastante lipófilas pero son capaces de absorber relativas cantidades de agua de forma estable y por tanto les llamaremos absorbentes. Estas incorporan emulgentes. Y dentro de este grupo también destacan los geles. Los geles pueden ser tanto hidrófilos como lipófilos, pero los lipófilos son un grupo muy minoritario y en este laboratorio nos los vamos a preparar, nos vamos a centrar en los geles hidrófilos. Por otro lado tenemos el grupo de las cremas que serían fórmulas bifásicas y pueden ser o bien hidrófilas, es decir, de tipo OA, cuya fase externa es la acuosa, o pueden ser lipófilas, cuya fase externa sería oleosa. Dentro del grupo de formas semisólidas de aplicación tópica tenemos un grupo muy importante y muy amplio de excipientes. En esta diapositiva, en la parte de la izquierda, hemos descrito el tipo de excipiente y en la parte de la derecha la nomenclatura del excipiente que vamos a manejar. Hasta ahora nos hemos referido como excipiente a cada uno de los componentes que forman un medicamento y que no tienen una actividad farmacológica. En las fórmulas tópicas semisólidas hablamos de excipiente como un conjunto de excipientes pero que conforman una base en la que vamos a dispersar el medicamento o el fármaco, la sustancia activa. Si vamos de mayor a menor lipofilia, en la tabla de la izquierda comenzaríamos hablando de los excipientes completamente hidrófobos. Estos excipientes son los que se conocen como pomadas hidrófobas. Si vamos bajando en lipofilia, vamos bajando hacia productos más hidrofílicos, debajo de los excipientes completamente hidrófilos, por adición de un emulgente AO o porque se encuentra en la propia naturaleza del excipiente, tendríamos lo que conocemos como bases de absorción. Estas bases de absorción pueden o bien utilizarse directamente sobre la piel, incluyendo un fármaco, y hablaríamos de pomadas absorbentes de agua. Pero también pueden utilizarse para formar, junto con una fase acuosa, cremas de tipo hidrófobo, es decir, de fase externa oleosa. A partir de los excipientes hidrófobos o de las bases de absorción, por adición de emulgentes de tipo OA, podemos obtener lo que conocemos como bases de emulsión. Las bases de emulsión nunca se utilizan directamente sobre la piel, sino que se preparan solamente para dar lugar a cremas hidrófilas por adición de una fase acuosa. Por otro lado, dentro del grupo ya completamente hidrófilo, tendríamos dos tipos de excipientes. Las pomadas hidrófilas, que son las que están formadas por polietilenglicoles, y los geles, que están formados por agua y un componente que le proporciona la viscosidad adecuada para ser semisólidas. Además de las fases, o sea, perdón, dentro del tipo semisólido, además de las bifásicas o unifásicas, tenemos el grupo de las pastas. Las pastas son productos que no se pueden incluir en ninguno de los dos grupos y se caracterizan principalmente porque contienen una elevada proporción de sólido dispersado en una fase que puede ser o bien oleosa o bien acuosa. Estas pastas, además de contener un elevado porcentaje en principio activo, sólido, absorbente, un 40 o 50% del peso total de polvo absorbente, se caracterizan porque se utilizan mucho en afecciones dermatológicas que pueden cursar con exudación o inflamación y pueden ser, como hemos dicho en la diapositiva anterior, tanto de tipo graso o de tipo acuoso. En esta diapositiva vemos un ejemplo del formulario nacional. Es el preparado oficinal número 18. Es la pasta LASAR. En esta pasta tenemos una fórmula patrón que contiene dos principios activos que son el componente sólido que está en alta proporción y que es absorbente y son óxido de zinc y almidón de arroz. Como podemos observar, entre los dos corresponde al 50% de la fórmula total. El excipiente en este caso es para finafilante, que es lo mismo que decir vaselina o vaselina afilante, y se completaría el peso hasta 100 gramos de la fórmula con este excipiente. En este vídeo vamos a observar cómo se prepara la pasta LASAR. En primer lugar observamos el utillaje necesario, tenemos el mortero, tenemos la espátula, dura la espátula blanda y el pistilo. Hemos mezclado los dos componentes sólidos después de pesarlos utilizando la técnica de la dilución geométrica, es decir, por partes, en pequeñas proporciones para conseguir que la mezcla sea lo más homogénea posible. En paralelo hemos pesado también la vaselina afilante y la hemos fundido en el baño termostatado para ir añadiendola a la fórmula en el mortero. Mezclaremos los sólidos dentro de la base ayudándonos con el pistilo y una vez está todo preparado podemos recogerla para su posterior envasado en tubo de aluminio o en un recipiente adecuado que después se etiquetará para la dispensación. Por último tendríamos también dentro de la clasificación el grupo de las fórmulas sólidas. En este caso distinguimos mezclas de polvos como en la diapositiva y también las barras como por ejemplo el desodorante en barra que podemos encontrar. Gracias.